Han sido varios días de viaje por carretera desde el Museo Ejmitage de San Pérezburgo, pero ya están aquí en Madrid. El presidente del patronato del Museo del Prado, Plácido Arango, y el de la Fundación BBVA, Francisco González, han asistido al montaje de El Ejmitage en el Prado, una exposición que trae a la capital española casi 180 obras del Museo Ruso y que cubren 25 siglos de historia del arte. La primera en ser colocada, esta conversación de Henri Matisse. Pronto la acompañarán obras de Tiziano, Caravaggio, Rembrandt, Picasso o Kandinsky. Charo Otegi es presidenta de Acción Cultural Española, una de las entidades organizadoras de la exposición. Las piezas son muchas, pero sobre todo son de una tremenda, tremenda calidad y muchas de ellas no han sido vistas nunca en nuestro país. En el mismo acto, Francisco González ha renovado el compromiso de la Fundación BBVA como benefactora del Museo del Prado. La renovación del convenio por un nuevo periodo de cuatro años expresa nuestra satisfacción y sintonía con una institución que en cada una de sus iniciativas demuestra los valores y estándares de excelencia que nuestra Fundación, la Fundación BBVA, espera de todos los proyectos en los que se involucra. Esta exposición se inaugura el próximo día 8 de noviembre y se enmarca dentro de la celebración del año Dual España-Rusia. ¡Gracias! ¡Gracias!